Ayer empezamos a hablar del metaverso, el metaverso que es la nueva forma en que se llama la compañía de Facebook. Tal cual, sí. Y la nueva propuesta que Marc está haciéndonos y que busca que en un futuro no muy lejano, de repente empecemos a interactuar con una realidad virtual en cada día de nuestra vida. Exactamente, bueno, capaz que cuesta entenderlo un poco, a mí me cuesta entender que es esto del meta, la nueva era digital que se va a venir dentro de muy poco, según Marc. Entonces hoy la consigna va por ahí, ¿ok? ¿Vamos a leerla? A ver, arroba Quiero Musica TV, los avances tecnológicos cada vez son más y llegan muy rápido en nuestras vidas. El metaverso llegará a nuestra diaria muy pronto. Por eso hoy en los 15 Mejores hablamos de esas cosas que imaginábamos desde chicos como algo imposible y hoy son realidad. Sumate con, de chiquito flasheaba con y te leemos en vivo, ¿eh? Bueno, el celu. Con el celu flasheábamos. Mucho, mucho flasheaban con el celu. Mucho flasheaban con una videollamada. Y de repente hoy es posible. Hay muchas películas que mostraron una videollamada y decían, no, que son los supersónicos. Y ahora, ¿viste? ¿Qué les pasa? No, bueno, pero capaz que siento que hay cosas que no nos la imaginábamos, ¿entendés? Como que empezaron a suceder y capaz que no es algo con lo que son... ¿Las naturalizamos? No, no, como que yo nunca soné con una videollamada, ¿entendés? Simplemente fue sucediendo. Apareció y dijiste, qué lindo. Claro, qué lindo, me quedo con esto, tal cual. Bueno, hay muchos que querían, por ejemplo, que sea más cómodo la manera de ver películas, la manera de que tengamos acceso a la música. Antes no era tan fácil el acceso a la música como ahora es hoy. Ay, chicos, qué difícil que era antes, ¿eh? Querías escuchar una canción y tenías que escuchar la radio y esperar a que la pasen. O capaz... Poner mucha plata comprando los discos. También, qué caros que eran los discos, ¿eh? Los CDs. Los cassettes. Los cassettes. Eran caros los cassettes. Los vinilos. También, chicos. ¿Qué dicen acá? ¿Qué dicen? Ares, descargarnos. Después de una época, claro, pero vos sos... ¿Por qué vos? Porque sos un pirata. Todos lo hacíamos. Te lo bajabas del Ares. No, todos lo hacíamos. El programita ese que descargabas la música free, pero no le pagan a los artistas por eso. ¿Sabés? Está muy mal eso. Ah, no le pagaban a los artistas. No, claro. Eso era todo trucho. O sea, este nuevo aire digital los benefició. Claro, sí, porque se regularizó todo eso. Ahora, te bajabas la canción Gasolina de Adi Yankee y te venías con cinco troyanos. No, que eran los virus. Oh, la compurrota. La compurrota, claro. No sirve más. Como se dice, se ha dicho, lo barato sale caro. Ah, mirá, muy mi abuela, ¿eh? Claro. Che, a ver, vamos a hablar de esas cosas entonces. Arroba Quiero Musica TV. Qué lindo y lindo que era ir a la casa de música que hoy vende la barropa de esa casa porque no vende más CDs. Y a escuchar. Es que había como un lugar. Son los auriculares y escuchabas como el programa de Darío Barazzi que se ponen así los auriculares. Me encantaba ese momento. Tremendo. Bueno, la tecnología va avanzando y según Marc, el creador de Facebook, de Instagram, dice que, por ejemplo, en un futuro capaz que el profe de ciencias naturales está explicando sobre algo, sobre algún animal, sobre algún lugar en el mundo. Y vos te vas a poder sentir ahí, ¿entendés? Si te pones los anteojitos, las gafas que te hacen ver esta realidad virtual. Otra que las notebooks del Estado. Van a ser los anteojitos del Estado. ¿Te imaginas? Todos vamos a tener que tener los anteojitos. Ay, por favor. Que además es tu propio celular. Lo que no te espera. Y que de repente en esos anteojitos estás metido, no sé, si te está hablando una ballena, estás en la boca de la ballena. Y decís, no, mirá, qué loco. Si querés tener una cita. Lavate la muela, ballena. Claro, si te querés tener una cita pero te va a fiar a movilizarte o si está la otra persona lejos, bueno, se juntan virtualmente a tomar un vino. Bueno, acá está plantada la disyuntiva de mi cabeza. Mi cabeza está como dividida así y dice, una parte que está bien, lo que se viene, otra parte que no está tan buena. Lo que decís vos, a mí no me gusta. Yo prefiero la relación acá. Tomar un vino juntos. Ay, Dios mío. Ahora, ahora, si el profe de Ciencias Naturales te quiere explicar algo, está perfecto todo ese mundillo. Tal cual. Vamos a escucharte, vamos a leerte. Arroba Quiero Música TV, ¿qué opinás? Bueno, ahí lo leemos en un ratito. Arroba Quiero Música TV, como dice Cris, vamos a hacer un challenge. Está el challenge de, además de mí, hace mucho más hacemos challenge. Vos tenés el de la bachata, que es como medio así de, además de mí, Rullo, Cris María Becerra, lo copiamos, ¿te parece? Llama, llama a un bot que te lo haga. No, dale, lo hacemos juntos. Llama, a mi asistente virtual que lo resuelva. Esta canción, bueno, dale. Bueno, eso es bueno porque, viste, como, no sé si ustedes lo vieron cuando Mark Zuckerberg presentó todo esto, armó como su avatar. Es como, viste, cuando jugabas a los Sims, viste, al jueguito. No, eso me da más impresión todavía. Entonces, vos y yo interactuamos, pero con nuestro avatar, con nuestro emoji, con nuestro... Claro. ¿Entendés la forma en lo que te digo? El avatar, el emoji. Bueno, quiero que mi emoji, o ahí le y listo, que encarnaste vos con él. Bueno, en un rato flasheamos, hablamos de todo esto, de la tecnología y arrancamos con el ranking del urbano. ¿Con quiénes arrancamos, Cris? Con Nacho, Yandel, Zion y Lennox. Es una linda canción, se llama La Buena. Esta canción que ya existía y ahora se sumaron ellos al remix, en una canción de Nacho. Nacho, Yandel, mándalo vos mejor. ¿Por qué? Que te sale muy bien, que escuché que te salía muy bien. Mándalo vos mejor. No, mándalo vos. Piedra, papel o tijera, a ver quién lo mandó y lo quería mandar. Tiene que no viva, no viva. Seguimos hablando de la metadata, querés. Fue este número 15.